Hace tiempo, la Tierra estuvo a punto de ser destruida. ¿O lo del meteorito aquel que se cargó a los dinosaurios? No, capullo, escucha. Había un dragón que siempre le estaban tocando las bolas, hasta que un día se cansó. ¡Cállate, coño, que la lías! Que esto es el tráiler de... 20th Century Fox presenta... Una producción de la hostia que nos hará revivir una de las series míticas de... ¿Este tío es el Goku? No, 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 no puede ser el Goku. El Goku era aquello japo con el pelo pincho. Una peli de aquellas que no se notan nada de nada los cables. Hostia, que sí que es el Goku. No me jodas, pero si es un puto occidental con gomina. Mira, una ciudad que explota. Con un poco de suerte el actor la habrá palmado y tendrán que poner a otro. A lo que ahí va. La guerra... ¡Mierda, sigue ahí! ¡Joder! Vaya truñaco. Voy a ver a la mierda el traje que me han dado. Una peli con... Ya, ya, no hace falta meter el dedo en la llaga tampoco. Y Roshi, en la flor de la vida. Vamos, que tendría que ser viejuno, joder. Y mira la bulma, que parece que se teñió, era muy jodida. Venga. Y a este lo pillaron sin presupuesto, que parece un extra de paz y cazavampiros. Un momento, ya está. Ya no salen más y Ten Shin Han. ¿Dónde mierdas está Ten Shin Han? ¡Y Krilin, hijos de puta! ¿Habéis matado a Krilin? Claro, como tiene tres ojos y el otro no tiene nariz, pues venga, a la mierda, nos lo cargamos. Esto es racismo, joder. ¿Me oís? ¡Racismo! No, 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 que no se acabe el vídeo, que no se acabe, que tengo un montón de cosas que decir. Espera. Vente para el cine. Bueno, Dragon Ball. Yo lo habría llamado Truñaco Ball. No, 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 no. Gracias.